Emma Coronel causó polémica este sábado tras asistir al encuentro entre Canelo Álvarez y Rocky Fieldin celebrado en Nueva York, sin embargo, el escándalo creció luego de que abandonara a su esposo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, en pleno juicio, pues no apareció este lunes en la corte. Desde que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, Emma Coronel fue el personaje más frecuente en sus audiencias y, pese a las extenuantes horas en la corte y el acoso de los medios, no se perdió un solo momento del proceso legal que inició el mes pasado. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? De una forma u otra para que me sienta y me vea presente y se sienta con mi apoyo, sin embargo, Emma Coronel también adelantó que no podía asegurar su presencia en la corte, pues reconoció que en algún momento podría ausentarse. Tal parece que ese día llegó, pues este lunes, luego de que la periodista Nelsi Carrillo informara que la esposa de El Chapó estuvo en la pelea del Canelo Álvarez e incluso se tomó fotos con algunos presentes, Emma Coronel no asistió al juicio. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Los albuaciles de Estados Unidos guardaron su espacio en la segunda fila habitual hasta antes de que se reanudara el juicio. El abogado de Emma me dijo que probablemente no estaría en Nueva York la semana antes del receso de invierno. Con información de Radio Fórmula, Telemundo y Nelsi Carrillo Foto, Instagram, arroba en Macoronela, arroba Nelsi barra baja Carrillo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.